en la naturaleza existen diversas estrategias de supervivencia una de las más curiosas es el mimetismo pero qué es exactamente el mimetismo y aunque muchas personas consideren el mimetismo lo mismo que el camuflaje en realidad son términos completamente distintos el camuflaje se define como el método en donde un organismo u objeto permanecen indistinguibles ante el entorno que los rodea esto lo consiguen con coloraciones parecidas a la vegetación o rocas que los rodean incluso algunos van más allá en donde los animales no solamente poseen coloraciones similares a su entorno sino que poseen estructuras corporales que se asemejan a hojas o ramas mientras que el mimetismo es el fenómeno en donde un organismo ha desarrollado características similares para asemejarse a otro organismo diferente al de su especie esto lo consiguen imitando patrones colores e incluso algunos modifican estructuras corporales para así emular la forma del otro organismo la definición del mimetismo ha cambiado durante varios años dependiendo del autor pero la definición que a mí más me convence es la definición de zinger este define al mimetismo como la semejanza engañosa entre dos especies diferentes esta definición me gusta ya que engloba al mimetismo en general ya que existen diferentes tipos de mimetismo y otras definiciones este van más referidas a alguna especie de mimetismo en particular principalmente el mimetismo bateciano definamos que es el mimetismo bateciano este es cuando una especie inofensiva imita a otra especie peligrosa o repugnante con la finalidad de repeler alguna agresión de algún depredador para que se considere mimetismo bateciano se deben considerar los siguientes puntos número uno que el modelo y el mímico pertenezcan a categorías sistémicas diferentes número 2 que el modelo esté realmente defendido ya sea con veneno alguna característica que lo haga repugnante algún depredador y el mímico carezca de estas de estas características y solamente cumpla con la coloración pues de imitar a su modelo número 3 que el modelo y el mímico habiten en la misma área y número 4 que el mímico se encuentre en menor número que el modelo para que así el primero encuentre cierta protección contra algún depredador ahora conozcamos algunos ejemplos de mimetismo bateciano uno de los ejemplos más comunes para representar este tipo de mimetismo es el caso de eristalistena con apis melífera en donde las similitudes entre estas dos especies son evidentes en este caso el mímico sería el estalistena la cual es una mosca y ésta se hace pasar por el modelo que en este caso es apis melífera imitando la forma pues de la abeja las ventajas disfusorias serían obvias ya que el estalistena es una mosca la cual no posee algún tipo de veneno espinas o cualquier otro método directamente pues para su protección contra algún depredador por otro lado apis melífera es una abeja la cual posee un aguijón y veneno con esto puede llegar a ser peligrosa para algún depredador así pues el estalistena recibe la protección contra depredadores potenciales los cuales la podrían confundir con apis melífera recordemos que para que existe un verdadero mimetismo bateciano se deben de obtener protecciones contra depredadores y así las especies deben de estar también distribuidas en la misma región por eso mismo se deben de estudiar cada caso de mimetismo en la vida silvestre para así asegurarnos que efectivamente se cumplen estos requisitos y que no sólo se trata de dos especies con coloraciones similares este es el caso de enigmognata crisomelina con macrociagón tricuspidatus estos dos insectos comparten características similares como son su coloración sus patrones corporales y que ambos se pueden encontrar simultáneamente posados sobre las inflorescencias de la misma planta este es un buen caso de que pues no basta con que las especies se parezcan para definir si existe algún tipo de mimetismo sino que se debe de indagar un poco más para tener una conclusión exacta los investigadores josé recalde y aefe san martín han propuesto cuatro posibilidades para explicar pues la similitud entre estas dos especies número uno la semejanza entre ambas especies y su coincidencia en el tiempo y el espacio es puro azar sin ningún otro significado número 2 se trata de un fenómeno de mimetismo bateciano la especie modelo sería nemognata crisomelina un meloideo presuntamente tóxico y macrociagón tricuspidatus sería el mímico un pseudo sémico cuya apariencia ha evolucionado hasta imitar al meloideo así disfrutar de la ventaja protectora de su librea ambas especies coexisten sobre las cabezuelas de la misma planta equinops y macrociagón es menos abundante que nemognata número 3 se trata de dos especies relacionadas entre sí por un fenómeno de mimetismo muleriano ambas especies serían tóxicas o al menos de ingesta poco apetecible tanto macrociagón como nemognata compartirían un patrón bromático de advertencia aproximadamente similar reconocido como tal por depredadores potenciales y número 4 ninguna de las anteriores como lo ves en este caso no se ha podido determinar exactamente porque tienen coloraciones y patrones muy similares estos dos insectos esto se debe a que hace falta información de este la toxicidad de estas dos especies de su abundancia en la región y pues quién sería menos abundante así que no se ha podido llegar a determinar exactamente cuál es el fenómeno que explica su pues su parecido particular aunque el mimetismo bateciano sea muchísimo más frecuente en insectos no son los únicos animales que poseen este tipo de mimetismo uno de los casos más famosos y conocidos popularmente es entre las serpientes corales y las fasas corales las serpientes coralillo de américa se clasifican en tres géneros distintos lecto micrurus micrurus y microroides estas serpientes poseen un veneno muy potente y como señal de advertencia hacia otros animales estas serpientes poseen colores muy llamativos los cuales adornan sus anillos estos colores son el negro el amarillo y el blanco mientras que las fasas corales por su nombre científico lampropentis triangulum son serpientes completamente inofensivas las cuales capturan a sus presas por construcción lo impresionante de esto de estas serpientes es que el mimetismo bateciano que poseen es tan bueno que se puede decir que existen subespecies que imitan las coloraciones de diferentes coralillos y es difícil diferenciar una serpiente venenosa de una que no lo es simplemente por la coloración de sus patrones y anillos estos son algunos ejemplos de mimetismo bateciano pero existen muchísimos más principalmente en lepidópteros en donde podemos encontrar tanto mimetismo bateciano como mimetismo muleriano y este es el siguiente punto el mimetismo muleriano el mimetismo muleriano ocurre cuando dos especies o más comparten características similares como pueden ser los patrones y coloración para identificarse de que son peligrosas ante sus depredadores y efectivamente ambas especies deben de ser realmente peligrosas ya sea por su toxicidad o por otro lado ser repugnantes para sus depredadores pero ambos individuos deben de tener características reales de ser peligrosas y no simplemente poseer pues como en el mimetismo bateciano en donde una especie solo era peligrosa y la otra era completamente inofensiva comencemos con un ejemplo de mimetismo muleriano en lepidópteros el género heliconius posee una coloración muy parecida al género valinade ambos grupos poseen gran cantidad de especies y todas ellas poseen características comunes como es la coloración negro amarillo y naranja incluso patrones muy parecidos entre ambos géneros todos ellos también poseen una gran toxicidad así pues este es un claro ejemplo de mimetismo muleriano en donde dos géneros distintos comparten coloraciones e incluso patrones muy similares entre sí y por supuesto ambos son completamente tóxicos en los últimos años se han descubierto que tales patrones de coloración están controlados por pocos genes habiéndose descrito ciertos puntos calientes o pequeñas zonas del genoma que se encuentran asociados a los patrones de coloración de las alas de las mariposas otro ejemplo muy llamativo y colorido sucede en las ranas dardo por su nombre científico dendrobates estas son pequeñas rondas no tropicales y todas ellas pues poseen similitudes ya que todas ellas tienen colores muy llamativos y vivos hasta en algunas especies poseen patrones muy similares estas coloraciones sirven pues para advertir a sus depredadores de su toxicidad y hay varias especies que poseen pues como les digo patrones muy parecidos entre ellas dándonos un claro ejemplo de mimetismo muleriano y otra vez dándonos a entender que no solamente el mimetismo muleriano se encuentra en insectos sino que también se pueden encontrar en otras especies de animales como pueden ser reptiles y anfibios y bueno como les había dicho desde un principio existen muchísimos tipos de mimetismos y el mimetismo muleriano y el bateciano son como que los más comunes por así decirlo pero otro mimetismo muy curioso es el mimetismo agresivo este es todo lo contrario al mimetismo bataciano ya que este el mímico es una especie peligrosa haciéndose pasar por una especie inofensiva este es con la finalidad de acercarse a ella y poderlo cazar y por último el auto mimetismo es un tipo de mimetismo que ocurre cuando una especie se imita a sí misma o mejor dicho imita unas partes vulnerables de su cuerpo en partes no tan vulnerables principalmente van a imitar este pues partes de su cabeza como pueden ser ojos narices y ese tipo de cosas y este tipo de mimetismo lo encontraremos como que principalmente en peces ah 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 ah